Amigos, sean bienvenidos a mi Samba Chuka, lo que estamos esperando este día es de marzo, día de la mamá. Y mejor que le deje el coche de sus sueños. Ya pasó de duda que le des la plancha, la asfixiadora, los clases. Eso ya no va, ven por el coche que se merece por ser una excelente mamá. Aquí mi Samba Chuka le pone las cosas muy, muy fáciles. Tenemos el enganche desde el 15%. Además, tomamos su auto a cuenta multimarca a partir del modelo 2013. Y ninguno que le va a tener a conseguir tanto como a vosotros. Recuerda, esperamos con los brazos abiertos, con el personal mejor capacitado, con el personal respecto a tus necesidades. Mi Samba Chuka te está esperando, chicas, vamos también. Recuerda que hoy nos vamos a las 2 de la tarde, así que ven corriendo. No te quedes con las manos vacías, sino desde el dame el regalo que se merece a tu mamá, con mi Samba Chuka. No te quedas con las cosas muy, muy bien. No te quedas con las cosas muy, muy bien. No te quedas con las tomas vacías,Girl. Vamos a las 20 tonelás. Tä a la hora de llegar.